El mundo sabe que somos los mejores, que somos los campeones, los campeones del mundial. El mundo sabe que somos los mejores, que somos los campeones, los campeones del mundial. ¿Y qué me dicen, señora, qué me dicen? ¿Y qué me dicen del cuadro nacional? Se la jugaron con garra de varones, que hoy somos los campeones, los campeones del mundial. Se la jugaron con garra de varones, que hoy somos los campeones, los campeones del mundial. Y si, la fiesta fue divina, viva Argentina, viva Argentina. Sí, sí, ya se ha cumplido el dueño, la copa tiene dueño hasta el año 82. La copa tiene dueño hasta el año 82. La copa tiene dueño hasta el año 82. Y te ganamos, mundial 78. Y te ganamos, no hay nada más que hablar. El mundo sabe que somos los mejores, que somos los campeones, los campeones del mundial. El mundo sabe que somos los mejores, que somos los campeones, los campeones del mundial. Y si, la fiesta fue divina, viva Argentina, viva Argentina. Y si, gritamos junto a vos, la copa tiene dueño hasta el año 82. La copa tiene dueño hasta el año 82.